La Feria Jekandong es la feria más importante de China, que se organiza ya más de cincuenta y tantos años, y cada año tiene dos versiones, tiene versión primaveral y versión otoñal, y cada versión tiene tres fases. En fase 1 está todo el tema de maquinaria, en fase 2 está más bien el sector construcción, y en fase 3 está el tema textil. Bueno, tenemos participantes en todas las fases, dependiendo del interés de cada empresario, pero estamos trabajando con Cámara de Comercio de Santiago, una misión de casi cincuenta empresarios, y también para la primera fase, y ahora estamos trabajando en tercera fase con Intech para el sector industrial de textil. Bueno, según lo vemos nosotros como asociación, es una tremenda oportunidad, porque hoy día, dentro de lo que significa el desarrollo de moda, el desarrollo de diseño, el estudio de la moda y el estudio de diseño en Chile tiene muy buenas escuelas, tiene muy buenas universidades, se están abriendo carreras, hay un interés muy grande en la gente joven, en entrar a este tema del diseño, en participar, en crear, en realizar lo que significa moda, en ver todo lo que es el futuro, las tendencias, los colores, y tenemos muy buena gente, y yo veo que en China, dado este desarrollo interno que se está produciendo, que se va a expandir a una tremenda clase media, que está exigiendo calidad, que quiere moda, que quiere verse distinto, es una tremenda oportunidad para las escuelas, para los profesionales, para las compañías, que puedan embarcarse en este nuevo desafío que es el diseño, la moda, y sobre todo en el área textil, que hoy día producir, Chile no tiene muchas ventajas competitivas, hoy día producir en cualquier parte de Puntos es una ventaja, pero el diseño, pero el gusto, la tendencia, captar lo que quiere la gente, esa es una habilidad que en Chile está creciendo de forma impresionante y tenemos muy buenos profesionales para eso. Bueno, yo creo que lo más importante es que no se trata solo de ir a China a comprar ropas, textiles, que se traen, está bien, el proveedor puede estar en muchos lados. La novedad está en que hay una clase media emergente en China, 350, 400 millones de personas hoy día, que llegará al 2020 a los 600 millones de personas o más, las cuales están buscando calidad y están buscando diseño. Entonces, lo que yo siento, y les he dicho hoy día aquí en este seminario, es que diseño, calidad, es una oportunidad para la industria textil chilena. Hay pequeñas exportaciones, de hecho, parece increíble, pero se han exportado pañuelos, bolsos, etcétera, de aquí hacia allá. Pequeñas cifras, 100 mil dólares, 200 mil dólares, cosas así, pero hay una vía de acción y también existe la posibilidad que buenos diseñadores chilenos en conjunto con industrias textiles en China, trabajando conjuntamente, exporten a terceros países. O sea, no solo se trata de qué traemos de China, sino también qué podemos colocar allá en tanto nueva visión, nueva calidad, respuestas a aquella demanda que en China existe por productos nuevos, distintos y mejores. ¡Gracias!